Música Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Tenemos un gran honor. Primero porque don Miguel no sabe todas las puertas de su parroquia y es un gran privilegio estar aquí en una parroquia como el buen suciente, con tantos felices. En la que estuvimos, por cierto, no hace mucho tiempo, ¿verdad?, don Miguel, hablando sobre un pedazo de santo, el padre Pío de Petrocina, con frayerías Cabo de Villa. Y os voy a presentar muy brevemente al padre Salvador, es el exorcista de la diócesis de Cartagena. Estuvo un año entero exorcizando con don Gabriel de Amos, con el exorcista oficial de Roma y del Vaticano. Y lleva 27 años como capellán de presiones, con todo lo que eso conlleva de historias personales, de dramas de Salvador, de dramas humanos, de personas que algunas de las cuales están poseídas por el demonio, del cual venimos a hablar a continuación. Nos va a hablar de su experiencia como exorcista. El padre Salvador es, yo puedo corroborar aquello que dijo un célebre abogado de París, nada más conocer al santo cura de Ars, con María Vianey. Dijo, he visto a Dios en un hombre. Pues yo suscribo al pie de la letra eso mismo que dijo este abogado de París, del padre Salvador. El padre Salvador es un regalo del Señor que puso en mi camino para hacer un libro que ya está haciendo vida a muchísima gente. Es un instrumento de nuestro Señor Jesucristo, el primer gran exorcista de la historia, para llevar luz, para llevar esperanza, para llevar paz a tantas almas atormentadas por el demonio. Porque el demonio existe. Hay una cerebrecita de Chorfa de Ler, que figura en el clipe del libro, que dice que la mejor artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe. Pero vaya que si existe, ¿no, padre Salvador? Usted ahora mismo va a dar fe de su existencia, pese a que sea un dogma de fe que está en los evangelios. El demonio existe y cómo se las gasta, además, en esta sociedad alejada de Dios, que ha renunciado a sus raíces cristianas. Bueno, el Señor ha querido que yo escribiese, un instrumento pobre, miserable como yo, un libro para hacer bien a mucha gente y para demostrar que el demonio existe, pero no de manera morbosa, tenebrosa, sino abriendo una puerta a la esperanza. El propio título del libro, Así se vence al demonio, habla de los poseídos, habla de los exorcistas, nos abre una puerta a la esperanza. ¿Y cómo se vence al demonio? Pues muy sencillo y complicado a la vez. Intentamos ser bueno. Con ayuda de la oración, con ayuda de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, donde está nuestro Señor Jesucristo presente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. El sacramento de la penitencia, como dice el Padre Salvador, primero los peces gordos, los pecados gordos, los que nos honroja a confesar. Y así ya está el último. Y ese alma infalible ante el que tiene la Satanás, que es el Santo Rosario, no puede soportar que tengamos una devoción a nuestra Santísima Madre. Nuestra Santísima Madre que pisa la cabeza de Satanás, que es nuestra valedora de lujo, que nos lleva, que nos conduce a Jesús. Así se vence al demonio, es un testimonio, en primer lugar con mayúscula, de los poseídos, que hablan con nombres y apellidos. Personas que salen a la palestra a contar sus experiencias con Satanás, el tormento al que les ha sometido. Pero personas que gracias a la infinita misericordia del Señor han visto la luz y están libres ya de sus ataduras. Estoy pensando en un joven empresario de 41 años que cuando le entrevisté para el libro no podía ni imaginar, de no haberlo sabido previamente, que había estado poseído por Satanás y que quedó felizmente liberado en el santuario marino de Fátima. Pienso en Sol María del Rosario, una monja que está hoy en día en un convento en España sufriendo las vejaciones del demonio, por perdición divina, para santificación de su alma y para la santificación de muchas almas más. Pienso en ese niño, incluso la padre de 20 meses, al que usted tuvo que sortizar, que también tenía una posesión de abuelo y campiento. Pienso en tantas y tantas personas. Hay personas que ya han leído el libro, yo estoy recibiendo correos electrónicos en mi página web de personas de toda España que me piden que les ponga en contacto con el padre Salvador para ver si les puede colmar de bendiciones y si les puede solucionar sus dramas personales. En fin, yo creo que ha llegado la hora de ceder la palabra al padre Salvador para que nos cuente su experiencia como asuntista. Trabajando, pues todo, algunos demonios en diferentes cuerpos al decir, sin nombre ni Jesucristo, di no en tu. Y han dicho, soy el demonio de la lujuria. O en otros casos, soy el demonio de la avaricia. Soy el diablo de la ira. O soy el demonio de la pereza. Es decir, así parece que los siete pecados capitales, que alguna vez pasamos de ellos, también no está de moda hablar en nuestro tiempo del pecado. Entonces, en esa adhesión a lo sagrado, el demonio y todos los demonios, ¿cuál es su intención? La primera intención es apartarnos a todos de la comunión con Cristo, con nuestra Virgen y Santa Madre, purísima concepción. Entonces, también a ella le tienen horror vacui, porque ella con su cascaña, con su talón, le pisa la cabeza a la gran serpiente, al demonio. Todos los demonios en esa carrera, yo le digo muchas veces en el cuerpo, sal fuera, así fuerte con autoridad, ¿verdad? Y le digo, sal fuera de este cuerpo, déjalo ya. Eres la anonada del infierno. Y eso a Satanás, a veces ha cogido este mismo crucifijo, que ya me lo han restaurado 12 veces o así, porque le tengo mucho cariño cuando estuve en Roma con don Gabriel de Amor y fue muy importante en aquella etapa. Antes de ir, recuerdo un médico, un doctor, que aparece en este caso, en este libro, Así se vence el demonio. Y entonces, yo le preguntaba, era Satanás, y le pregunté, ¿quién te ha traído a este cuerpo? ¿Por qué has venido? Es una pregunta. Los exorcistas, como nuestro Señor Jesucristo I, que eran exorcistas, no parlamentamos inútilmente, no perdemos el tiempo, porque muchas veces ellos nos engañan. Queriendo hacerse pasar, que saben, es verdad que conocen la exeja científica, como nosotros, los sacerdotes, e incluso ellos conocen la Biblia de la A a la Z y conocen también la teología. Pero es absurdo, porque le llama también San Juan, le llama a Cristo el padre de la mentira. Son mentirosos convulsivos por naturaleza. Y de cuatro cosas, 20 o 30 son falsas. Pero al decir en algunos cuerpos, ¿a qué has venido? ¿Quién te ha traído? ¿Por qué? A veces dan explicaciones de lo más valipinto. A veces un hermano, un hermano, un brujo, una bruja. Ahora que todo esto está de moda, recorrí para que me hagan también algún trabajo, para que me hablen del futuro. Y hermanos y hermanas están cayendo en las redes también, incluso de ser espoliados de su dinero. Os decía esto porque en el cuerpo de este buen doctor, decía, porque me gustan los santos. Y en otros cuerpos, a veces una chica haciendo ouija con un grupo, muchas veces como si fuera un juego, como el parkis o el juego de la boca, inofensivos, pues han jugado a todo esto. El juego de Elvira, otro tipo de juegos de rol violentos. Entonces decía, porque en ese grupo, Satanás también, en ese grupo de chicos y chicas, esta chica, recuerdo su nombre también, Esther, era la más santa, la más buena. Claro, y el agua de San Gonzalo hace mucho daño al demonio y a todos los demonios. Muchos cuerpos, poseídos por muchos demonios. ¡Me quemas! ¡Me quemas! Y me han dicho a mí, en un latín, amas de casa, chicas jóvenes, niños. Este niño entendía perfectamente el latín, con 20 meses. Y un drama tremendo. Sus padres saludieron a mí y me decían, padre Salvador, dice, parece que una mano le colocaron una cámara en su propia habitación, donde el chiquillo estaba, donde dormía. Y le pusieron una cuna, si habéis visto a veces la película esa de sociista, aquí de Acama, ¿verdad?, que le cogió. Pues este chiquillo, pues también le llevaba el demonio sobre la cuna, le pusieron barrotes altos y entonces parece como le bajaban y le subieron a la cuna. Y también los padres, pues, iban corriendo a la habitación donde estaba y caía de nuevo a la cama. Entonces, es decir, ¿qué pretende el demonio y todos los demonios con esa fenomenología? Aversión a lo sagrado, blasfemias, insultos. Entienden que me hablan todas las lenguas muertas, riéndose de mí, me decían, sacerdote maldito, eso le hacemos daño, padre Joaquín. Nosotros le podemos hacer mucho daño, pero hay que creerlo. También llevo aquí, en las cruces, en esta estola, dos trozos de la sotana blanca del beato Juan Pablo II, uno que está aquí, en esta cruz derecha, detrás, y otro en el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo el demonio y los demonios detenían, retorcian cuerpos? Y don Gavile Amor y yo preguntábamos, ¿por qué retorces este cuerpo de esta chica, de esta ama de casa, de este hombre o de este niño? Y entonces decían, ¿por qué? Giovanni y Pablo II, el magno santo, gran santo, el padre vivo, San Piedre de la China, otro gran santo. Entonces, también tenemos la estola, el amito, que lo usaba mucho, San Piedre de la China. Y hemos de recurrir a los sacramentos, la oración, y verdaderamente hay que encontrar que Jesucristo nos dejó las armas para enfrentarnos al demonio y a todos los demonios. Yo creo que, además de agradecérselo a Dios y a la Santísima Virgen, yo creo que nos hemos de ir a casa con mucha paz interior, con mucha paz. Porque el demonio, os decía antes y también lo ha dicho el padre, no puede hacer nada si uno no se acerca. Gracias. 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 Gracias.